Hola y buenos días a todos. San Francisca y el año pasado tomé un taller de formación actural con Amoriko Koyo y pues me gustó bastante. Era muy bueno conmigo. Me enseñó no sólo cosas sobre el teatro sino sobre la vida. Sí, era muy bueno conmigo. Practicamos cosas como la reacción, actuar espontáneo. También hicimos un teatro de títulos, ejercicios de postura y mucho más. Les recomiendo mucho empezar por la compañía teatral Aretha y conocer a las buenas personas. Ellos sí actúan con pasión. Les recomiendo mucho. Chao. Gracias. 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 Gracias.